¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno chicos, chicas, hoy os traigo mi top 10 por ahora, por ahora, de Models Home Ya sabéis que todas las cositas de Models Home ahora mismo están a 1€ y yo estoy súper contenta Y bueno, estos vídeos los hago pues para entretener y eso, no incito a nadie que compre ni nada de eso Pero bueno, podéis, como ya he dicho en algún videíto anterior, podéis ir y poneros una libretilla, un boli Y para cuando ya salgamos de esto, pues ya tenéis vuestra lista de Weasley favoritísimos que lo queréis comprar Con que va muy bien, con que nada, vamos a comenzar para que no se haga muy muy largo el vídeo Y antes de todo, os tengo que decir, antes de presentarme y todas esas cosillas Que bueno, son un top 10 pero yo creo que va a ser una especie de serie Esto es un top 10 de Models Home o un top 5 de Models Home De las cositas que vaya probando y todas esas cosillas Y eso porque la verdad que hay cositas que no he podido meter porque solamente he podido elegir 10 cosas Pero de las 10, chapo Con que nada Lo dicho Que antes de todo me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí a bajito Porque es realmente gratuito Y bueno, con que si queréis verlo Y mucho más, esperados porque comenzamos Bueno chicos y chicas, como ya os he dicho en la intro Hoy vamos a hablar de mis top 10 favoritos por ahora Y de lo que he probado de Models Home Ya sabéis que Models Home es una marca y quien no lo sepáis os lo explico Es una marca que realmente es de una gama media se podría decir No, ni es low cost low cost, ni es media, ni es low cost low cost, ni de alta gama Pero, pero yo no sé lo que ha pasado Que realmente ahora es súper ultra mente loco Porque todo lo que voy a enseñar y la mayoría de las cosas que tengo Por no decir todas, están a 1€ Entonces bueno, os voy a enlazar todo en la cajita de información ¿Vale? Todo lo que esté ahora mismo disponible Que si veis algo que no está disponible Lo que podéis hacer en Primor Porque yo he hecho estas cositas me las he cogido en Primor Lo que podéis hacer en Primor es ir directamente al producto Y aunque no esté disponible Abajo del todo pone Avisar o algo así Ponéis vuestro correo electrónico Y le dais a enviar Y así cuando ese producto Este en stock Os avisa, ¿vale? Entonces bueno, yo solamente os voy a enlinkear los productos que realmente estén ahora mismo Por si acaso Lo queréis coger O X Pero bueno, que lo he dicho Que no es obligación, obviamente Solamente por informaros un poquito Y para tener un poquito más de contenido en el canal Y todas esas cosillas Y nada Ya sin más bla 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 ¡Empezamos! Bueno, os voy a enseñar un producto Que la verdad que esto lleva muchísimo tiempo conmigo Y le da muchísima caña Porque es un producto que me gusta un montón Es un colorete en crema Cómo no, nunca os voy a enseñar un colorete Porque a ella le encantan los coloretes Y bueno, es este de aquí Es el 02 El Baby Bob Es un colorete en crema Como ya os he dicho He gastado un montón Y bueno Este colorete de aquí Que estáis viendo ahora mismo Es un color así Anaranjado Con destello Oro Que es como un clon O un dupe A el órgano de Nars Ya sabéis que el órgano de Nars También han sacado como variedad Y bueno Uno de ellos es este Y la verdad que me gusta un montón Tiene muy buena calidad Perdura un montón en el rostro Es verdad que tiene unos destellitos Pero no es como muy visible A la hora de tú verlo en el rostro Ya que deja como unas partículillas Pero como ya os he dicho No es muy visible Y la verdad que me gusta un montón Y es que deja un acado muy jugoso Y muy natural Y muy astuchado Seguimos con más colorete Esta vez he cogido uno en polvo Que también me gusta un montón Y es el Rock and Roxy Shimmer Powder Blue Es el 07 Y es el Dusty Rose Pink Y bueno Es muy similar Al órgano de Nars También También os quería hacer Como un poquito de alternativa Es precioso Es en polvo También tiene ese acabado Anaranjado Con destello Yo juro Así Y ahí me flipa un montón Estos tipos de acabados Y estos tipos de De Dupe Del órgano de Nars Esos tipos de De coloretes Yo los utilizo un montón Porque me gusta muchísimo Que me dé jugosidad Al rostro Y eso Y como es muy jugoso Y me encanta Todo lo que brille Y lo que nos puede hacer Jugoso al rostro Ya que yo tengo una piel Deshidratada Con tendencia seca Y estos tipos de coloretes Que no son mates Sino que tienen destellitos Me gusta mucho más Porque deja un rostro Como más jugoso Como más hidratado A primera impresión Y eso Entonces esto Lo adoro Y me encanta muchísimo Luego voy a pasar con brochas Porque la verdad Que tengo bastantes brochas Y he querido meter Estas dos hoy Que ya las he probado Y tal Y las he utilizado Bastante tiempo Que ya las tengo lavaditas Para contaros un poquito más Y bueno Son estas dos brochitas De aquí ¿Vale? Estas dos son de rostro Es la única No, tengo otra de rostro ¿Vale? Pero es la única Sin grandecitas Que tengo de rostro Tengo ganas de Pues que a ver si Traes más Así Cuando pase todo esto A primor Y cogerme más He visto a alguien No recuerdas quién Porque como Estos días Consumo muchísimo en YouTube Que tenía una mofeta Y tengo muchísimas ganas De esa mofeta Con que bueno Poco a poco Y si llega bien Y si no Pues nada Que tengo muchas brochas Pero bueno Os cuento un poquito más Esta brocha de aquí Que es la primera Que os voy a enseñar Es en forma En forma así De llama Es así muy gordete Y en forma de puntita ¿Vale? Como podéis apreciar ahí Y así En esta forma de aquí Que os estoy diciendo Y bueno Estos tipos de brochas Por cierto Es súper suave Estos tipos de brochas A mí me gusta tanto Para aplicarme el contorno Se difumina muy bien A la hora de aplicar el contorno Luego con la puntita Muchas veces Me aplico el iluminador Pero no me gusta tanto Para el iluminador ¿Vale? Pero también me gusta mucho Para los coloretes O los polvos Realmente Su función Que yo le doy A esta brocha Es para los polvos Para sellarme El puesto del rostro O la zona de la ojera Para el contorno Lo que más 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 me gusta Y para el colorete Dándole toquecitos También me gusta Pero No es medibilidad Es decir Lo utilizo tanto Para hacer el contorno Como para sellar todo el rostro Y me gusta un montón Y es súper suave No se le ha caído Ningún pelito Y es maravillosa Y luego La que yo he dicho Que es biselada también Es súper suave Y esta me gusta muchísimo Para hacer el contorno También Es verdad que esta Posiciona un poquito más ¿Vale? Al ser más precisa La de llamita Es como más sueltecita Y como que lo esparce Por todos los sitios Esta como que Aplicamos mucho más Y lo tenemos que trabajar Un poquito más Pero también me gusta Y también para el colorete Me flipa Y para el iluminador Con esta parte de aquí Hago así Y para esas tres funciones Me gustan muchísimo Entonces bueno Eso también Pero si queréis alguna Más Más suelta Y que Se trabaje En un plis plas El contorno La de llamita Es mucho Esta es que es mucho Más precisa ¿Vale? La de La biselada Es mucho más precisa Que esta Entonces esta es como Más rapideo Y bueno Estas dos brochas Me flipa Y como ya os he dicho Tengo varias Y la verdad Que me Que de verdad Estas dos Chapo Cuando pruebe las otras Pues ya os conto Que más Que más Que más Bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Es esta De esto de aquí Que es el corrector Ya sabéis que bueno Que lo estuvimos probando En un videíto Este corrector La verdad que me gustó Muchísimo Es verdad que hay que Trabajarlo un poquito Antes de aplicarlo Y es verdad que no lo recomendaría Para todo tipo de piel A ver Para las pieles maduras Pienso que este tipo De corrector O pieles que tengan La zona de la jera Muy acentuada Con mucha Bueno muy acentuada En el sentido Con mucha línea de expresiones Y eso No porque se va a remarcar Mucho más Esa línea de expresiones ¿Vale? Una vez que lo vaya a trabajar Coge muy poquita cantidad Y lo vas trabajando Y le da calocito Con la Con el dedito Y lo vas trabajando Y una vez que se quede Mucho mucho más líquido Porque esto es muy compacto Ya te lo aplicas con el dedo Te lo trabajas un poquito Con el dedo Y luego te lo vas trabajando Con la esponjita húmeda ¿Vale? En el vídeo lo podéis apreciar Como me lo aplico Y todo Y la verdad Particularmente me gusta Es verdad que hay Coge muy poquita cantidad Hay que de verdad Trabajarlo un poquito Antes de aplicarlo Es verdad que Necesita como su Su tiempo Para Aplicarlo Y que se vea Bonito en el ojo Pero sí Si tenéis Muchas muchas líneas de expresiones No es un corrector Que os vaya a funcionar Pienso yo Desde mi perspectiva Y de lo que yo Más o menos sé ¿Vale? Pero ojeras que Pues que Que sean normales Con alguna línea de expresión Que otras Así muy puntual Muy puntual En plan No muy remarcada Pues puede ser Que os vaya bien Es verdad que es Full cover Que es una Una cobertura Muy alta Pero bueno Que es que a mí me gusta un montón Y que yo particularmente Me flipa Bueno chicos y chicas Ahora os voy a enseñar Un poquito Dos sombras individuales ¿Vale? Y os voy a enseñando Poco a poco Porque Tenéis en el canal Hace ya bastante tiempo No sé si era Dos o tres años Aproximadamente Que me cogí Estos tipos de sombras Que os voy a enseñar Ahora mismo individualmente A 1,99€ Si no me equivoco Y os hice un vídeo Específicamente Pues hablando de ella Y haciendo swatches Y eso Y os voy a enseñar Dos que la verdad Que he estado utilizando Muchísimo Y que me gusta un montón Y me parece que tienen En general Todas las de Simer Una pigmentación brutal Se trabaja súper bien Te da una luz Muy potente Son colores potentes Aunque sean colores Así como un poquito Más pastel Entre comillas Porque no suelo tener Colores pasteles Excepto Este que es como Un poquito más pastel Entre comillas Como ya os cuento Pero pigmenta un montón Duró un montón En el ojo Y me he hecho Muchísimos looks Fuera de cámara Obviamente Pues para ir a trabajar Y algún evento O cualquier otra cosa Con estos tipos De sombras Y me flipa Con que os voy a enseñar Esta primera Que esta primera Es la número 18 Os voy a poner por aquí Como se llamaría Porque sin gafas No leo Las letrillas chiquitillas Y es esta tonalidad Aquí Es un verde Con destello Que es mortal Mira Es que esto es mortal Tiene una luz Es preciosísima Y es que a mí Particularmente Me encanta Es como un verde Aqua Así Y que de verdad Es un De verdad Es una pasada Las sombras estas Os las recomiendo Un montón Yo por ejemplo Las mates No las he probado Ninguna No tengo ninguna Mate De asing individual Pero sí Que tengo todas Con simir Las de simir Son una Pasada Y luego La siguiente Que tengo por aquí Es la 04 Simir No pone nada más 247 pone También Y bueno Es un azul Que es preciosísimo También Esta también La he utilizado No es verdad Que no la he utilizado Tanto como por ejemplo La otra Pero esta Para hacer algún look En azul Y eso sí Que la he utilizado Para pues como Llevo yo hoy aquí Un cast crease Pues por aquí Para darle así Como un toque Así metalizado Y eso Porque esta sombra Es como un poquito Metalizada Y igual Tiene una pigmentación Muy 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 buena Me gusta un montón Pues para eso Para que aporte Un poquito de Luminosidad A la mirada Como de metálico No sé Me gusta un montón Y también Las recomiendo Un montón Es verdad Que yo os recomendaría Todas las que tengo Pero bueno Para destacar dos Que me gustan Un montón Pues serían Estas dos Luego Lo siguiente Tengo que destacar Estas dos cosas Y diréis Nunca Eres muy cansada Con esto Pero de verdad Como si podéis Pillaros Los dos iluminadores De The Model Song Son mortales Yo los tengo Hace tiempo Eso yo no me los cogía A un euro Pero sí que He cogido reposición Y diréis Nunca Si es que esto Te lo va a durar La vida Pero sí He cogido reposiciones Porque son unos iluminadores Que me gustan un montón Y que le den mucha caña Si no es un día Es otro Y la verdad Que están hundidillos Ya por el medio Y os voy a enseñar El 01 Es el Golden Sun Que el Golden Sun Es un iluminador Que la verdad Que le dio mucho boom Dirty closet Si no me equivoco Y la verdad Que es precioso Y esto estuvo Súper agotado Muchísimo tiempo Cuando lo traían Se agotaba enseguida Y bueno Yo me lo pude coger En un tránsito De esos De que venía Y se agotaban En 0, Pues ahí Y la verdad Que no me arrepiento Para nada Obviamente Y mirad Que pedazo De iluminador Esto es Canela fina Todo hay que decirlo Es un color Preciosísimo Y de verdad Es que mirad Que luminosidad Deja Es que de verdad Este iluminador Me parece muy bonito Tiene Partículas de sí Pero Pero No se aprecia Nada Las partículas Si que es verdad Que no tiene Partículas de sí Es decir Es muy reflectivo Este iluminador Bueno Estos dos iluminadores Son muy reflectivos Y me gusta Porque te deja Ese acabado Mojado En las mejillas Que ese tipo De acabado A mí Me flipa Y ya sabéis Que muchas veces Me preguntáis ¿Por qué iluminador llevas? No sé qué Y ya no lo digo Pero en algunos vídeos Que otros Sí que he dicho Pues llevo este iluminador Este no sé qué La verdad Que esos tipos de acabado Es los que más me gustan Entonces bueno Este la verdad Que es uno de ellos Y que me flipa un montón Y que lo recomiendo 100% De verdad Esto es Canela fina Y luego ya El 02 El 02 Es este más rosa Y es más frío Este color Se podría decir Un rosa sin frío Y tal Y este es como Un poquito más Duocoromático Es como Una base blanca Con destellos rosáceos De diferentes tonalidades Se podría decir Y de verdad Este Es mucho más frío Como ya os he dicho Este es más tirando El 01 Es más tirando Un poquito más al cálido Entre comillas Y este es un poquito más frío Y la verdad Que igualmente Me gustan los dos Yo me pongo Tanto uno como el otro Tanto pues para Las zonas altas Del rostro Y también para dar Un punto de luz A la mirada En el lagrimal Y para esas dos cosas Me flipa un montón Y de verdad Os los recomiendo Cien por cien Y bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Es este labial de aquí Que en el vídeo también De probando Productos de Modelsun A un euro Una cosa así Que os lo voy a dejar por aquí O en la cajita de información O después de este vídeo ¿Vale? En la pantalla final Os lo voy a poner Para que veáis Qué tal quedan los labios Aquí veréis El swatch y todo Pero para que vosotros Veáis más bien Pues en el labio Cómo queda Y lo que opináis Y esto Ya os digo Lo que opino Me encanta Es un labial Tipo Jumbo Este en concreto Es el 08 Es un color así Amarronado Muy muy bonito Pero un amarronado Pues así Nude sweet De tono Rojizo Con un subtono Rojizo Que me gusta Un montón De verdad Se llaman muy incómodos Los labios Es verdad Que no son mate Es verdad Que transfiere Pero a medida Que va pasando Como el ratito Y eso se va Asentando un poquito Más Y entonces Es verdad Que transfiere un poquito Pero perdura muy bien En los labios Yo he comido con este labial Y es verdad Que se ha ido gradualmente Pero no se ha ido de color Como que esa intensidad Se ha disminuido un poquito Pero es verdad Que sigue teniendo color Un poquito más disminuido Pero sí que es verdad Que tienes ese color Y la verdad Que me gusta un montón Muchas veces Pues me lo llevo Esos tipos de labiales Me lo llevo en el bolso Para retocarme o eso A medida Que va pasando Las horas Y esto Yo donde trabajo La verdad Que hay mucha calefacción Y eso En plan Aires Calefacciones Y eso Y me se secan Muchísimo los labios Entonces Estos tipos de labiales Como que Me humectan un poco Entre comillas Porque no son muy humectantes Es verdad Porque como ya os he dicho A medida que va pasando El tiempo Los minutos Las horas Los segundos O lo que sea Se va asentando un poquito más Como ya os he dicho Sí lo puedes trabajar Con tus labios Pero Y también transfiere Pero Como que se fijan Un poquito más No sé cómo explicaros Y la verdad Que me gusta un montón Tengo varios para probar Bueno Mentira Tengo uno para probar Que ya os lo enseñaré En algún otro videito Que creo que ya Lo tenéis en el canal Si no me equivoco Y ya probaremos más cosas Y ya haré más top 10 O 20 Y eso De esta marca Si queréis Si queréis ver Estos tipos de top De alguna marca En concreto En plan Un top 5 Un top 10 Un top 15 O un top De lo que queráis De alguna marca en especial Como por ejemplo Tecni Bell W7 No sé La marca que queráis Pues yo hago mi selección Y os lo digo Y si queréis una segunda parte De este top 10 De Model Song Otro top 10 De Model Song Dejádmelo también En comentarios Porque yo encantarísima De la vida Que lo hago Y nada Que espero que os haya gustado Muchísimo Este videito Que si es así Dale a dedos para arriba Si no estáis suscritos Al canal Os podéis suscribir Por el botoncillo Está bonito Y tan gracioso De aquí a ojito Porque totalmente Gratuito Y bueno chicos Chicas Que de aquí Os mando Muesazo Bien 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 Enormes Y que nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta otro vídeo Adiós Vídeo